Buenos días amigos y amigas de Sportlife, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy continuamos con el trabajo destinado a potenciar y mejorar, fortalecer digamos, la parte posterior de nuestro muslo, los isquios. Siempre tenemos precaución, intentamos escuchar a nuestro propio cuerpo y si notamos algún tipo de sobrecarga, tensión excesiva o sensación de molestia en la parte posterior del muslo, paramos y o bien regulamos la carga o bien pasamos a otro ejercicio, porque es una zona propensa a sufrir lesiones. Así que una vez dichos estos consejos, vamos a por ello. Antes de empezar, vamos a empezar con unos ejercicios de calentamiento que también son bastante interesantes e intensos y vamos a utilizar el Fit Corner. Empezamos aquí. Rodando con ambas piernas Hacemos 3 series de 10, ahora vamos a pasar a una sola pierna Igual, 3 de 10 con 3 de 10 con cada pierna y ahora vamos a hacer un trabajo isométrico que nos ayudará a preparar la sesión en el cual tenemos que tumbarnos, como voy a hacer sujetar la pelota con una pierna y hacer fuerza Si quiero hacer más interesante el trabajo lo que puedo hacer es al tiempo que hago fuerza con esta pierna también hago flexiones y de ese modo el entrenamiento es algo más completo Igualmente 3 series de 10 el ejercicio por excedencia que sería el peso muerto Antes de empezar, vamos a hablar bien de la colocación Coloco los pies por debajo de la barra La separación es a la altura de los hombros aproximadamente Las manos se sitúan por fuera y lo que tengo que intentar es que la barra suba y baje como si se tratase de un ascensor que no haya oscilaciones Importante La espalda no puede estar así tiene que estar así Entonces mantenemos la curvatura natural de la espalda y elevamos aquí Bajo casi sin devorar las rodillas y cuando llega al final la flexiona un poquito Ahí está Otro ejercicio muy interesante que vamos a hacer que podemos hacer o bien con la ayuda de la barra o bien con la ayuda de un compañero si nos sujeta los tobillos es el siguiente Nos colocamos aquí Me pongo ahí Lo que tengo que hacer es ir hacia el suelo despacito con la ayuda y la fuerza de nuestros isquios Voy yendo despacio, 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 despacio hasta que ya no pueda más y evidentemente me caigo Lo interesante es en el proceso de estos centímetros que yo consiga ir lo más frenado posible y puedo subir como bien como habéis visto con un gesto explosivo y fuerte o bien simplemente llego aquí vuelvo para atrás y me coloco de nuevo eso hago en la dirección Para terminar vamos a hacer un ejercicio con TRX Este ejercicio también nos ayuda a trabajar la coordinación simplemente coloco aquí el pie me tumbo y hago un ejercicio de tracción hacia mí y esto sería todo espero que os hayan servido los consejos y a ponernos en práctica mucho ánimo